La Dica es de la Bahía, de San Francisco, de San José y también de Oclar Hay un nuevo movimiento, le dicen jife y se oyen destrampelas, vuelven locas El jefe es tan popular que en Sacramento está con Ifres, no lo están bailando Le pego la fiebre a todos en California, es el movimiento que está pegando Todas las razas se vuelven, lo que escuchan, los corridos bien acelerados Baten cervezas, se mojan, todo lo les importa cuando andan vistiendo Cabeza y hombro de arriba para abajo, bailando jefe El loco brincando El jefe es andar pisteando con los amigos, echar de trampa bien atizados Se siente la adrenalina cuando la raza se pone loca, bien arreglados Los Ángeles y Chicago del movimiento, tan contagiados, ya andan jifeando Que adorando más hay uno que quede claro, corrido, hay fino mal los amos Todas las razas se vuelven, lo que escuchan, los corridos bien acelerados Baten cervezas, se mojan, todo lo les importa cuando andan vistiendo Cabeza y hombro de arriba para abajo, bailando jefe De loco brincando Cabeza y hombro de arriba para abajo, bailando jefe